Señoras y señores, la Fórmula 1 acaba de comprar MotoGP No, no es una broma de April Fool, sé que hoy es el día de los inocentes en los países anglosajones No, es una noticia real, porque de hecho se lleva rumoreando desde hace unos cuantos días Que Liberty Media, la actual dueña de los derechos de emisión de la Fórmula 1 Quería hacerse con el control también de MotoGP, ¿vale? Por una cifra más o menos cercana de 4.000 millones de dólares ¿Vale? Que esto para los anglosajones son 4.2 billions, ¿vale? Aquí tenemos el comunicado de la web de MotoGP Una web a la que no había entrado en mi vida, ¿vale? Yo no me escondo, sabéis que no sigo MotoGP desde hace muchos años Yo me quedé en la época de Sete Givernau Pero no deja de ser una noticia sorprendente por todo lo que puede significar Y por la manera en la que una compra ha acabado con una especie de rivalidad, podríamos decir Histórica, ¿no? Un poquito entre comillas, ¿no? No hay que rivalizar por estas cosas porque te pueden gustar las dos cosas y disfrutas más, ¿no? Pero yo creo que son dos públicos lo suficientemente distintos entre sí Los de la Fórmula y los de las motos Como para que los vaya a gestionar la misma persona Así que no deja de ser algo interesante, ¿vale? Liberty Media anuncia la adquisición de MotoGP Había algunas dudas de cómo iba a afrontar esto Liberty Media Porque podía tener conflictos por monopolio Es decir, controlar las dos grandes competiciones del motor sport que existen a nivel comercial Huele un poco a monopolio Pero lo que han hecho es un pequeño truquito Que es, en lugar de comprar MotoGP como tal Han adquirido Dorna Que es la empresa que gestiona los derechos de MotoGP Es la Liberty Media de MotoGP Que es una empresa española Dirigida por Carmelo Espeleta, ¿vale? Y lo que han hecho es pillar el 86% de esta empresa Entonces, de esta manera No controlan MotoGP directamente Técnicamente, Dorna va a seguir controlando MotoGP Y va a funcionar como una empresa independiente dentro de Liberty Media Pero, evidentemente, Liberty Media no se ha gastado 4.000 millones de machacantes En que la competición siga exactamente como hasta ahora Y la gestión de Dorna va a cambiar Y obviamente es una manera de evitar ese conflicto de monopolio Al que se podría enfrentar Liberty Media, ¿no? Aparte de MotoGP, evidentemente, pues van con Moto2, con Moto3 Bueno, tenemos aquí todo puesto, lo voy a poner por aquí Moto2, Moto3, MotoE, ¿vale? Que es una cosa que existe Y las Superbikes, ¿vale? Es decir, ellos tenían el control de, pues prácticamente todo el motociclismo, ¿no? Que entiendo, no soy un experto en motociclismo Ya sabéis, no sé ni un poquito ¿Qué significa esto? ¿Qué significado tiene esto? Para nosotros como aficionados de Fórmula 1 Entiendo los que me estáis viendo Y muchos también seréis seguidores de MotoGP Yo no entiendo mucho de MotoGP Ya os digo, no la veo desde S&P Givernau Pero, hasta donde yo entiendo, la MotoGP es un buen espectáculo Es un espectáculo que está bien Pero, por lo que sea, no está pillando ni de broma Nada del interés que se está despertando la Fórmula 1 A lo mejor con un espectáculo sobre el papel peor Entonces, creo que los problemas a los que ha tenido MotoGP durante todos estos años Desde que las dos competiciones pasaron a ser competiciones de pago en España Es que MotoGP no ha sabido atraer al público joven Y Liberty Media con la Fórmula 1, sí, lo ha sabido Y la Fórmula 1 cambió muchísimo con Liberty Media A nivel, sobre todo, de explotación en redes sociales No solamente Drive to Survive Que es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en Liberty Media Sino, lo fácil que es ahora mismo compartir contenido de Fórmula 1 por redes sociales Es algo que con la época de Bernie Eccleston no se podía hacer Es verdad que las redes sociales han crecido también, ¿no? Desde la época de Bernie Eccleston Pero, me acuerdo que con Bernie Eccleston era casi imposible postear imágenes con contenido FOM Porque te tumbaban la cuenta de Twitter o lo que fuera donde lo hicieras Hasta hace dos días, creo que este año han empezado a cambiar Los canadores de contenido de MotoGP No podían emitir en directo sesiones O sea, comentar ellos las carreras ni las sesiones Porque les tumbaban los directos de Orna O sea, no con imagen, evidentemente Sino simplemente hablando sobre ello, como narrándolo por encima Algo que es súper habitual en Fórmula 1 Que hay un montón de canales que lo hacen Yo, a veces, incluso en Twitch Comento alguna sesión de libres, ¿no? Creo que van a cambiar cosas Desde luego van a cambiar historias Y vamos a ver si para mejor, ¿no? No sé si hay mercado para MotoGP, para Fórmula 1 Pero, desde luego, algo tenía que cambiar en MotoGP Porque, si de verdad ese espectáculo estaba bien No estaban atrayendo a gente joven Mi sensación, por lo menos, desde fuera también, insisto Es que no estaban atrayendo a gente joven De todas formas, me gustaría contar en los próximos días Con alguien que sepa de verdad de MotoGP Para hablar de este tema con él, ¿vale? Pero a lo que yo voy, donde quiero llevar el vídeo, ¿no? Esto puede significar que es algo que se está hablando mucho Que veamos un fin de semana En el que la Fórmula 1 y MotoGP convivan En el que Fórmula 1 y MotoGP corran No el mismo fin de semana Eso ya pasa a día de hoy Sino en el mismo circuito un fin de semana No, hay muchas bromas Que si ahora en MotoGP van a entrar los urbanos y tal No creo, ¿vale? No sé hasta qué punto MotoGP puede correr un urbano Porque, en fin, los pilotos entran, tú vas a las curvas No lo sé Pero puede ser Puede ser que veamos un fin de semana En España, por ejemplo En Montmeló, que es un circuito muy de motos y de Fórmula 1 Que coincidan las dos categorías Yo lo veo complicadísimo a nivel logístico Quiero decir, MotoGP no es O no creo que tenga tan poca entidad Como para considerar una telonera de la Fórmula 1 Bueno, no, me parecería hasta un poco insulto a MotoGP Tratarla como la Fórmula 2 Rollo, corréis un ratito antes y venga No, no me parecería correcto Y no sé hasta qué punto es viable Meter o vender entradas en un circuito Para dos grupos de aficionados tan distintos Como pueden ser los de Fórmula 1 o los de motos ¿No? Lo veo extraño Y a nivel logístico Puramente logístico Me parece una locura Meter Ya no te digo solo MotoGP Te digo MotoGP con su Moto2 o Moto3 Así que en este caso En el caso de que esto pudiera pasar Que creo que puede pasar Sería un evento especial al año Un evento especial Y probablemente solo con MotoGP Porque tres categorías A sumarlas a la Fórmula 1 ¿No? Evidentemente habría que contar con un fin de semana En el que no hubiera Fórmula 2 Ni Fórmula 3 Ni F1 Academy Pero lo veo Lo veo muy muy complicado Que esto pueda hacerse más de un fin de semana especial Rollo fin de semana de motosport Un evento especial Y tenemos pues a las 2 de la tarde Carrera de MotoGP Y a las 4 carrera de Fórmula 1 Pero lo veo muy 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 complicado Por lo demás No hay nada especialmente interesante A nivel de comunicados ¿No? Pues Greg McFay ha dicho Estamos emocionados de expandir Nuestro negocio de deportes en directo Líderes Y sistema de detenimiento Con la adquisición de MotoGP O sea lo más genérico Lo más corporativo Que te puedas Que te puedas imaginar ¿No? Carmelo Espeleta Que este es el siguiente salto En la evolución de MotoGP Y estamos encantados De traer esta noticia Para Adorna Para los aficionados de MotoGP Y para el paddock De la categoría No sé Me parece curioso Me parece curioso Que esto suceda Los que más os gusten las motos Me decís ahora en comentarios Si esto os parece bueno Si os parece malo Yo ya digo Creo desde fuera Y desde la ignorancia De una persona Que insisto No sigue MotoGP Yo creo que esto es una buena noticia Para MotoGP MotoGP no podía seguir como estaba Porque Entre comillas No le importaba a nadie A ti sí El que me estás viendo el vídeo Sí, sé que a ti sí Pero quiero decir En comparación con la Fórmula 1 Se estaba quedando años luz De relevancia Pero años luz Y no tiene sentido Porque Hace En España por lo menos Hace 10 años Estaban a la par de popularidad Incluso MotoGP Por encima de la Fórmula 1 Cuando empezó la era híbrida En Fórmula 1 Ahí MotoGP estaba casi más fuerte Que Incluso más ¿Por qué no decirlo? Que la Fórmula 1 en España Y además en España Tradicionalmente Siempre ha habido casi más preferencia Por las motos Que por la Fórmula 1 Y a día de hoy Creo que las tornas Han cambiado mucho O sea Mucho, mucho, mucho Pero No lo sé Veremos qué pasa Con Liberty Media Yo creo que pueden ayudar Abriendo La categoría A redes sociales Haciendo alguna especie Entiendo De Raptor Survive Que creo que ya existe Este año ya por ejemplo La intro de MotoGP Es un plagio De la de la Fórmula 1 Es un plagio bastante loco No pasa nada Está guay Generar una identidad A partir de ahí Pero es un plagio Bastante gordo No sé si ahora Podrán también Explotar el carisma De esos pilotos Que es algo que hace muy bien La Fórmula 1 Tiene mucho trabajo Que hacer aquí Liberty Media Tiene muchas cosas que cambiar Y veremos Si a lo mejor En dos, tres años MotoGP Es Lo que era Hace diez años O si supera incluso A la Fórmula 1 En popularidad Yo no creo Yo no creo Pero bueno Creo que en general Pues bueno Para los que os gusten las motos Creo que es una buena noticia Para los que no nos gustan las motos Tampoco es una mala noticia ¿No? Porque no Porque no desear Que le vaya mejor A MotoGP Para que le guste MotoGP Pero La mitad del motor sport Del interés del motor sport Que existe Que sí Que queda Indicar Que queda NASCAR Que quedan cosas Que no contaban ellos Pero por la misma empresa ¿Vale? Esto Igual No es lo más positivo A la hora de Sacarle dinero A las teles Por ejemplo ¿No? Que les pidan más dinero A las teles todavía Para las dos categorías Porque ahora van a tener las dos Y van a poder hacer precio Con las dos Y van a poder hacer ofertas Con las dos Y si le suben el precio A las teles Por ejemplo Me invento este escenario Eso luego repercute En el cliente ¿No? Que somos nosotros No sé No sé hasta qué punto Puede ser positivo No me parece positivo Que una empresa se haga Con tanto control Sobre un mismo mercado Como es el del motor sport ¿No? Porque quizá la afición Normal decía O sea Yo me imagino Una situación de una tele Que quiera adquirir Los derechos de la Fórmula 1 Y diga Uf Yo esto no lo pago Me compro la MotoGP ¿Vale? En lugar de emitir Fórmula 1 Emito MotoGP Ahora la va a controlar La misma empresa Igual le cuesta lo mismo O se lo suben O sea No sé si me entendéis Es el monopolio En general creo que no tengo Por qué explicar Que el monopolio No es algo positivo ¿No? Pero bueno Veremos Si esto lo mismo Es temer por cosas Que no están sucediendo Vamos a ver qué sucede Pero esto es Esta es la noticia Que Liberty Media Compra MotoGP Que la Fórmula 1 Compra MotoGP ¿No? Así que nada MotoGP ahora telonera De la Fórmula 1 ¿Eh? Va a salir Mar Márquez Un ratito antes que la Fórmula 1 Para calentar al público ¿No? Para el espectáculo de verdad Una broma Una broma No es una broma A mí me gusta más la Fórmula 1 Pero es una broma No para los que os gusta MotoGP Os pico un poquito Diciendo que sois teloneros Pero Un poquito Sois teloneros Ahora Ahora MotoGP Va a ser un poco la telonera De la Fórmula 1 No lo creo Que la vayan a hacer así Sería restar valor Al producto de MotoGP Y de hecho creo que A Liberty Media le interesa Potenciar la imagen de MotoGP No degradarla Pero sí que En el caso de que viéramos Algún gran premio conjunto Lo que decíamos antes Que a nivel logístico Se pudiera hacer Yo creo que la que hace De teloneras en MotoGP 100% Vaya En fin Tenéis la cajita de comentarios Para opinar sobre este movimiento Insisto Quiero traer en los próximos días A alguien que tenga conocimientos De MotoGP Estoy moviendo hilos ¿Vale? Para hablar de este tema De este tema mejor Que me dé más detalles De que tiene de positivo De negativo La gestión de Dorna O la nueva gestión de Liberty Media Sobre la categoría Y nos vemos En más vídeos en el canal Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!